Cuando vinieron las elecciones presidenciales, ¿tú por quién ibas a votar? ¿Por PAN o PRI? Es voto secreto. Sí, pero ya valió madre. Secreto, Carlos. No, yo voté por el PAN. Por el PAN, ok. ¿Por qué? Porque creía que era el más preparado, ¿no? Era el niñito de los moños que con tal de que le dijeran que iba a hacer bien su trabajo, lo iba a hacer. Ok, no, está bien. Para mí eso era. Está bien. ¿Ganó López Obrador? ¿Cuál fue tu sensación cuando ganó? ¿Qué percibiste de los próximos seis años? Mira, me dio miedo porque sé que es una persona de temer. Nunca pensé que tuviera los alcances y la destrucción que ha tenido. Pero siempre me instalé y así me manejo en la vida. Nunca me pregunto por qué, sino para qué. Y creo que todo tiene una razón de ser. ¿Para qué llegó López Obrador aquí? Para despertar a la ciudadanía, para que cuando destroce el país, entonces todos nos acerquemos a nuestras... Seamos participativos, es decir, ¿no? A nuestros intereses. Desde el 20 al 30% del sueldo que tenemos se va para impuestos. ¿Por qué no estamos atentos a lo que está sucediendo? Entonces López iba a lograr eso con toda esta clase media que le iba bien igual ganar el PAN, igual ganar el PRI, ¿no? Pero aquí sí se tiene que acercar a ver qué pasa en la política. Y la clase baja también y la clase alta también. Creo que ha movido a todos. Y eso pensé desde un principio. Si nos toca tocar fondo para despertar ciudadanía, porque solo a partir de la ciudadanía va a haber un cambio, ningún mesías, quien sea, va a lograr cambiar un país, Entonces, venga. Y así ha sido. Y hoy le llamo San Andrés. ¿Por? ¿Por qué? Porque eso, porque ha logrado crear ciudadanía. Porque yo nunca creí que la gente se acercara tanto a la política y se politice como lo está hoy. ¿No le puedes llamar la falla de San Andrés? Pues sí, porque al final del día uno nunca sabe para quién trabaja. Y creo que Andrés al final del día, sin quererlo, está trabajando para los mexicanos y para este despertar de conciencia. Sí, nosotros aquí en Atípical, digo, nosotros sí creamos el canal como dos objetivos. Uno es ser oposición y defender la democracia y crear un canal de televisión en Internet, como visualizamos, como debe ser un canal de televisión. Estamos sorprendidos, la cantidad de jóvenes de 25, 40 años, muy sorprendidos. Estamos sorprendidos también cómo han reaccionado la gente de nivel socioeconómico bajo. Muy impresionante, también nos vendió un chorro. Interesante, además. Se ha crecido mucho el interés de la política, cosa que nunca me imaginé. ¿No te emociona eso? Mucho. ¿No te apasiona eso? A mí de verdad, de verdad me tiene muy entusiasmada. Sí, mucho. Y si ese es el precio que habíamos que pagar, hay que pagarlo. Porque si no hubiera continuado durante muchas décadas, te puedo decir casi que siglos como llevamos, con esta frustración generacional, esta orfandad gubernamental, ¿no? Me tienes que resolver gobierno, me tienes que dar, me tienes... No, tú tienes que exigirle al gobierno que te dé, pero también tienes que ser un buen ciudadano, porque se quejan, horrible de todo, ¿no? Pero se ponen en doble fila, se pasan en el alto, tienen diablito, pagan facturas, compran facturas falsas. Ese es el mexicano. Entonces, tenemos que empezar por nosotros. Y también los funcionarios públicos de la 4T tienen guaruras, tienen camionetas, tienen cocheas. Son los mismos, pero revueltos. Revueltos, ¿no? Es hasta que entendamos que no hay Mesías Salvador. Es a partir de...